Hola, bienvenido nuevamente a Tienda Renacen, el Marketplace Holístico. Ahora te voy a mostrar cómo puedes realizar tu compra. Ingresa a nuestra página. Estando aquí, tienes dos formas de encontrar tu servicio. Te muestro la primera. Te posicionas sobre el buscador, escribes el nombre del terapeuta o de la técnica, puedes agregar país si necesitas atención presencial y das clic en buscar. Inmediatamente te mostraremos los oferentes de dicho servicio con los que contamos o como en este caso, te llevará directo al terapeuta que la dicta. La segunda forma es volviendo a la página principal o simplemente en donde te encuentras, bajando hasta el pie de página. Ahí encontrarás un menú. Nuevamente, te posicionas con el mouse encima de la terapia con que resuenas y haz clic. Aquí se cargará una nueva página con todos los terapeutas de nuestra comunidad Renacen que están entregando servicios relacionados con la técnica que te encuentras buscando. Te recomendamos revisar en cada prestador que los distingue para que tu decisión sea la más apropiada a lo que buscas. Volvamos a la compra. Vas a encontrar diferentes ofertas. Escoge una. Luego, das clic en el botón verde Comprar. Se abrirá una nueva página donde verás el detalle del pago y las opciones que tienes para hacerlo. Si tienes algún cupón de descuento, es el momento de usarlo. Llenado todo esto, haz clic en Finalizar compra. Si ya has comprado antes en nuestra página, accede con tu email y contraseña. Si es tu primera vez, rellena los campos que se encuentran en blanco. Luego, escoge un medio de pago para finalizar tu compra. Y luego, haces clic en Finalizar. Ya estás a un paso. Realizado esto, ahora podrás ver todo el detalle de tu pedido. Y listo, ya está hecha tu compra. Recuerda, además, que contamos con un asistente virtual. Puedes pedirle ayuda si tienes alguna duda. Aquí encontrarás diversos temas y te otorgaré una respuesta completa, con links inclusive, para que sea más rápido para ti llegar a la información que busca. Gracias por ser parte de Renacen. Juntos, retornamos a la conciencia. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.